oye hablando de técnicamente te puse una pregunta y depende como dice usted esto es una pregunta nada más tú sabes que como que mucha mucha jovencita y eso no es que yo te interesa pero el amor puede ser técnicamente el amor puede ser técnicamente por ejemplo si yo es que del amor la que sabes usted doña doña yo soy una ignorante del amor pero pero como que pero muchachos de hoy saben más ustedes todos saben más que yo tenas ustedes nacieron ya sabiendo oye pero dime una cosa rayito como como es porque pero porque te ríes porque tengo hambre es que es que hay alguien que me está enamorando y me dice que técnicamente me o sea yo digo tú me estás enamorando y me dice no técnicamente oiga usted está casada no pero sacada adán adán es o usted está técnicamente yo estoy técnicamente casada pero no no estoy tú sabes mira la johanita hola johana johana como te explico que a mí doña doña me maltrata y después me hace cosquillas jajaja 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 jajaja